Continuamos con las informaciones a esta hora en nuestra estación informativa. Domingo Díaz es el encargado de asuntos de la iluminación en la zona. Es el departamento que se ha creado por parte del municipio para tratar directamente los problemas que aquejan a los sectores poblacionales. Uno de ellos es la caída de los sistemas eléctricos públicos y también los que se originan en forma particular, que un poste, que una ampolleta, en fin. Este tipo de problemas ya van a poder tener una solución. Bien, el departamento que dirige Domingo Díaz ha implementado una serie de trabajos después de que se le dotara de recursos y efectivamente ya estarían en condiciones de comenzar a responder. Se habilitaron dos números. Uno de carácter local, vale decir telefonía fija, de 9 de la mañana a 17 horas. Y el celular que se va a dar en esta nota hace solución también directa especialmente al número que quedará para los hombres que hacen la ronda nocturna. ¿Cuál es la idea? Que durante todo el día y gran parte de la noche, la ciudad pueda estar por lo menos con una cuadrilla de emergencias para solucionar los problemas tan complicados como son, por ejemplo, cuadras sin luz. Bien, nosotros estamos muy preocupados de mejorar el sistema de reparación de luminaria en el centro y de Sillán como también en el área rural. Es así como estamos nosotros en este momento a punto ya de echar a andar un sistema computacional para recibir los reclamos y poder tenerlos en línea de tal manera de que no quede alguna persona por dos, tres, cuatro, cinco meses sin reparar su luminaria producto de que pudiéramos tener un desorden dado que cuando se escribe en papel, los papeles se pierden. Así que en eso estamos avanzando y voy a hacer una muy buena noticia para que tanto la ciudadanía pueda libremente llegar a nuestra oficina y pedir la reparación de su luminaria. También estamos muy preocupados, tenemos durante cinco días de la semana de 7 a 11 una guardia nocturna para solucionar los problemas de apagado de sectores, no de la luminaria en sí, sino de sectores. Por eso invitamos a que nos comuniquen porque nosotros tenemos que saber, está dando, la guardia da rondas nocturnas pero no podemos llegar a todos los sectores de tal manera que o comuniquen a la carabinero para que el carabinero nos llame a nosotros o a la guardia de la municipalidad o a algún concejal de tal manera de que nosotros tengamos la seguridad de que en un sector está apagado y podamos solucionarlo en la misma noche, en el mismo momento. Para eso tenemos la guardia. Nosotros tuvimos un problema hace poco de repuesto que no podíamos estar reparando las luminarias y eso le pedimos disculpas a la comunidad, pero un problema que ya se superó y esperamos dentro de los próximos dos meses tener todo mucho más expedito y que no tengamos que esperar más allá de una semana para poder reparar su luminaria. Esperamos que sea en el día o cada dos días, pero va a depender porque nosotros no sabemos si se van a necesitar perder 100, 50 o 20. También teníamos un problema con las luminarias LED, que nosotros no podíamos reparar los productos que están en garantía. Estamos llegando a un acuerdo con la empresa para que ellos nos pasen los repuestos y nosotros pudiéramos repararlos y hacerlo más rápido también, porque eso tuvimos hasta dos meses de diferencia entre que ellos venían a arreglarla y nosotros no podíamos hacer nada. Así que estamos trabajando para mejorar porque el alcalde nos ha pedido que la parte de la iluminación sea fundamental porque es seguridad, sobre todo ahora en invierno y en eso estamos. Bien, si ustedes necesitan hacer una llamada para nuestra oficina de electricidad desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el 422-433-481. 422-433-481. Eso está disponible de lunes a viernes, ¿verdad? No, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los fines de semana y fuera de horario, tengo un celular que podrían llamar también, ahora es difícil que se lo vayan a acordar, pero ustedes pueden tener los medios de comunicación para que ustedes nos digan a nosotros. Es el 944-900-226. Repito, 944-900-226, que es el teléfono que lleva el camión de emergencia o la camioneta, que está directamente con la persona que está haciendo los trabajos. Así que también es una buena forma de comunicarse con nosotros. Una interesante iniciativa está propiciando la directora del Centro de Gestión de Proyectos aquí en Chillán. Muchas organizaciones, muchas instituciones están esperanzadas en reunir los recursos necesarios que les permitan la obtención de recursos. Llega el momento de presentar un proyecto y caen en menudeces, en detalles, fundamentalmente porque no son capaces muchas veces de poder obtener los recursos necesarios por la mala presentación de los proyectos. Una invitación para conocer esta unidad, el Centro de Gestión de Proyectos en Chillán, y de esta manera informarse, asesorarse y poder participar de las distintas herramientas que ofrece el Estado para la entrega de dineros. La verdad que hoy día el motivo de podernos reunir es poder avisarle, informarle a todos nuestros dirigentes de los proyectos que estamos viendo en este minuto. De hecho, hoy día, a las 12 de la noche, se cierra el proyecto del Fondo de Fortalecimiento, que es precisamente para las organizaciones. Este es un fondo que les permite hacer capacitaciones y además implementar sus organizaciones. Y junto con ello también estamos trabajando fuertemente el tema de los Cercotec, el Capital Semilla Emprende y el Capital Abeja Emprende. Este fondo cierra el 9 de mayo, así que es súper importante que las personas que quieran postular se acerquen a Ceproen para poder organizar su documentación, porque además es importante avisarle que la página de Cercotec está con algunas fallas, por lo tanto el trabajo para poderlos ingresar es más o menos complejo, pero siempre se puede realizar. Así que es importante que todos estén informados. Y además se abrió el fondo que se llama Fondo Todos y Todas, que es un fondo de gobierno también. Está abierto hasta el 6 de junio. Ese es un fondo que aporta con 4 millones de pesos. También tiene que ver con implementación. Y lo único que necesitamos es que nuestras organizaciones lleguen con su documentación. En este minuto estamos trabajando con alrededor de 30 carpetas, pero es importante decirle a la gente que de repente no están inscritos en todos los sistemas, llámese fondo de receptores de fondos públicos o del Catastro Nacional de Instituciones Públicas. Por lo tanto hay que hacer primero esa pesquisa para poderlos postular a cualquier proyecto. Así que la idea es que se acerquen lo antes posible con su documentación para poderlos postular. Instituciones. Ojo, el Cercotec es para personas individuales. Cualquier emprendimiento, empresa, negocio, proyecto que tengan en mente realizar, lo pueden hacer a través de el Emprende, que es dirigido para varones, y el Capital Abeja, que es exclusivamente para damas. Para Cercotec, ninguno. Tener ganas, una idea hecha de negocio y armar un buen plan de trabajo que en ese lado organizamos nosotros. Ahí no necesitan de ningún requisito ni documento. Tener las ganas y una idea, obviamente, de algún trabajo, algún emprendimiento. Las instituciones están dirigidas a otro segmento. Ahí está el Fondo de Fortalecimiento, que entrega 2 millones, y el Todo y Todas, 4 millones de pesos como máximo. Eso es lo que hay por el minuto. Y ya luego se abren los fondos de Fondar, que ahí ya los montos son mucho más amplios, pero ahí ya pueden ser tanto instituciones como personas individuales. Y les vamos a estar avisando oportunamente de la apertura de cada fondo, de cada línea en realidad. ¿Cuál es la declaración que se tiene? Para el Fondar, para el Fondar necesita la documentación de respaldo de lo que vayas a realizar. Por ejemplo, cuando tiene que ver con un tema de espectáculo, las invitaciones de a dónde lo vas a realizar, los días, las fechas, el tipo de espectáculo. Más que nada, tener una programación. En el caso de las actividades culturales. Pero, por ejemplo, si se tiene que ver con infraestructura, porque también se van a abrir los proyectos de infraestructura, ahí eso para instituciones más grandes, ahí tiene que haber un trabajo de diseño, tener la implementación del lugar, o mejor dicho, el terreno donde vas a construir. Va dependiendo mucho de la línea en la que vayas a presentar el proyecto. De acuerdo a la línea, digamos, van los requerimientos. Por lo tanto, hay que hacer un estudio de la gente lo que quiere postular. Una breve pausa y volvemos de inmediato después de esta noticia. Aquí en la pantalla de Canal 21. Y salieron a las calles, vecinos de sectores de ella avanzaron por el centro de la ciudad de Chillán en busca de una solución para la construcción de un parque. Variadas ofertas para los jóvenes, especialmente los que buscan iniciativas autónomas, dio a conocer el INJUB en la zona. Este fin de semana se desarrolla la fiesta del pavo que se efectúa en la comuna de Quillón. Comenzó a trabajarse propuesta para recuperar las luminarias y los puntos oscuros en las noches de Chillán. Muy bien, vamos con los datos del tiempo. Datos que no son muy buenos. Nubosidad parcial durante todo el día con extremas probables de mínimas 5, máxima 16 grados, indica la Dirección Meteorológica de Chile. La zona presentará durante el transcurso de la jornada mayormente nubosidad parcial, 5 y 16. En Concepción, 5 y 14 grados se anuncia para la zona costera de la región del Bío Bío. En la zona de Los Ángeles se están anunciando 5 y 15 grados. En tanto, en la zona del EBU, 5 y 15 grados. Ojo, la Dirección Meteorológica de Chile ha emitido una alerta por la nula ventilación. Por eso es que las autoridades durante el transcurso de la tarde de este día viernes determinaron decretar la primera emergencia ambiental del año. Vale decir, desde la medianoche de este día sábado, 0 horas, hasta las 23.59 del día sábado, todo este sábado, no se podrán encender estufas, no se podrán encender calefactores y no se van a poder hacer ejercicios al aire libre por parte de instituciones que estén adscritas a los ministerios correspondientes. Vale decir, se decreta la primera emergencia ambiental. Ustedes se recuerdan que el año pasado se prohibió el uso de estufas y se cursó multas, infracciones a las personas que contraviniendo la norma encendieron sus estufas. Es una medida bastante complicada. ¿Qué quiere que le diga? Ah, porque efectivamente muchos son los que más, no es cierto, pasan frío, son los que menos recursos tienen. Pero la medida está y mañana habrá que cumplirla en el transcurso de este sábado para evitar las sanciones. Fundamentalmente, en las primeras horas de la mañana y en la tarde, después de las 6, cuando ya mucha gente vuelva a sus casas, aunque sea sábado, y se enciendan las estufas. Así que, ojo, no vayan a tener problemas, no lo vayan a apartear, no le vayan a hacer un sumario por encender estufas. No podríamos, de acuerdo a la normativa que se han decretado por parte de las autoridades. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias. Como de costumbre, les he invitado para el resumen noticioso de este fin de semana. que llega aquí a la pantalla de Canal 21. Nos vemos nosotros, si Dios quiere, el próximo noticiero. Muchas gracias. Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company, Coca-Cola. Presentó Noticias 21. La vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Bienvenidos a la nueva experiencia Dental Company. Nuestros dientes son una parte importante en todo lo que hacemos. Nos dan calidad de vida y confianza en nosotros mismos. Nos permiten disfrutar de la comida y reír tranquilamente, dándonos la seguridad de vivir cualquier situación en forma positiva y natural. Por esto es muy importante obtener una restauración dental de aspecto natural. Esto es lo que te ofrecemos en Dental Company. Hacemos de la odontología una experiencia placentera en un ambiente de calidez. En Coca-Cola creemos que cada uno es feliz a su manera y se reflejan las decisiones que tomamos. Por eso queremos que siempre puedas elegir la Coca-Cola que más te gusta. El sabor original o las cero calorías de un sabor auténtico o un sabor liviano y sin calorías. O nuestra opción bajas calorías, endulzada naturalmente con stevia y azúcar. Cada uno elige la felicidad a su manera. Y nosotros te ofrecemos una Coca-Cola especial para ti. Porque solo queremos que nunca dejes de ser feliz. Elige el color de la felicidad. Elige tu Coca-Cola.